mucho menos en una unidad de esas igual no él no tiene que y por favor si tiene un cliente que está atrás de lo más viendo dígale no no ellos está bien pero un cliente está viendo sabes que yo cobro por enseñar así que déjeme hacer mi trabajo y estamos bien con el cableado ok seguimos con la siguiente simulación un power suelto un cable suelto de alto voltaje que tiene que prender seguimos con la simulación cuál cable vas a abrirle sosténle poquito allí sosténle nomás y acá apagaste el power listo ya ok ahora seguimos con la simulación prende tu power otra vez lo tienes prendido tienes prendido el termostato en hirin mode pero no te prende ahora cuál es el primer paso para revisar 24 voltios 24 voltios donde 24 voltios a donde al relay recuerda tenemos un problema con el relay 24 voltios entrando en ríos el primero ahora entramos con power que está entrando y power que está entrando alto este va al motor ok eso lo vamos a checar acá entonces tienes un power entrando está conectado está conectado el trato no uno que está suelto no toques solamente pon atención hay uno que está suelto hasta allí tú ya viste que hay voltaje en el relay pero no está enganchando porque enganchó pero no hay power enganchando el motor es que que está sucediendo un cable suelto ya tu visión de metida un cable suelto ah lo voy a hacer el paso para hacerlo lo agarro allí como tiene que power es que voy a hacer me regalo a donde apagar el power luego conecto mi cable listo ahora si vuelvo de regreso lo prendo otra vez listo era un cable suelto son los pasos a seguir no intente usted agarrarle allí ni nada si espero va a salir si se va a hacer bien mal ahí del cliente ¿estás bien? ¿no? estoy espantado ok con un palo con un palo con un amigo y en todo lo mismo estaba abierto ya ves que este no sabía con todos los coches que han apagado no lo vas a hacer que no que ha apagado es por lo mismo ¿verdad? hay cosas que vas a checar apagado y otros que lo vas a checar prendido simulación que sigue un cable suelto en el load side ¿cuál es el load side? el load side ¿cuál es el el cable suelto del load side? el que sale apágalo ok desconectamos uno allí listo regresamos a la simulación prendemos y prendemos escuchas que enganchó pero no prendió el motor entonces ¿qué es lo que vas ahora a revisar? power entrando checamos power entrando 120 voltios ahora checamos power saliendo muy bien ¿qué es lo que le hace falta? ¿el cable está suelto o está quemado? el cable está suelto o está quemado o hay una interrupción de donde se tiene que conectar al motor entonces regresamos atrás apagar nuestro power y luego lo vamos a conectar y listo y listo volvemos a prenderlo listo esto es solamente checar el indoor fan relay no estamos checando todavía el contactor ok ok entonces hasta allí todo tu circuito se completó varias cosas pueden suceder para que no se te complete el circuito un cable suelto o un cable quemado o que realmente no haya voltaje entrando ni saliendo entonces cuando nosotros detectamos dos voltajes diferentes vamos a tener el voltaje necesario para que enganche ese componente aquí en este componente o en este relay del indoor fan este relay se activa o se engancha con 24 voltios al desconectar uno no tenemos los otros voltios ahora apágalo de regreso ok vamos a simular la pérdida de neutro muy importante porque usted puede tener voltaje entrando más el común que viene siendo el neutro que completa los 24 voltios no está muy seguido pasa esto muy seguido aunque esté conectado allí usted pierde el neutro entonces que es lo que vamos a hacer de donde puedes perder tú tu neutro directamente directamente el transformador lo vamos a hacer así que es lo que vas a hacer aquí ok este es el power lo vamos a desconectar poquito aquí perdemos nuestro neutro aquí le conectamos aquí otra vez conectamos un neutro aquí conéctelo bien apretadito listo ahora sí volvemos a hacer la simulación pasamos la pérdida del neutro es muchas de las veces algo que sucede muy común un cable que no te llega tienes 24 voltios para engancharlo pero como no tienes el neutro no no se completa el circuito entre los dos y no va a prender aunque el cable esté conectado el cable está conectado y tú dices ahí está el cable pero no no me llegan los 24 voltios pero yo lo testeo por separado y ese es otro problema yo lo testeo tengo un cable que me está haciendo falta ¿dónde está? así que paso seguido prendemos ya está prendido ahora revisamos el voltaje que está entrando al relay tenemos cero ¿verdad? no hay entonces pero yo los voy a testear por separado ¿por separado? ¿por qué? quiero saber si no tengo uno de ellos perdido así que ¿cómo le voy a hacer? yo pongo una de estas y lo pongo directamente al neutro que yo sé que existe neutro así y luego testeo el otro ¿cuál es el que trae el power? ¿el de mano izquierda o el de mano derecha? exacto entonces hay 24 voltios hay 24 voltios porque en un solo lado él tomó ground de otro lado y lo testeó y dice ok pero esta si trae 24 voltios pero el otro no entonces este es mi power ahora si ese es tu power vas a buscar tú el neutro vas a buscar el neutro que te hace falta en este caso es este ahí no está en la relación esto ya es de acá de la instructor ¿dónde lo vas a buscar? vas a tú conectarlo de donde esté saliendo listo apágalo ahora yo normalmente compro de estos paquetitos de aquí estos son unos pequeños jumpers que yo compro y estos jumpers se traen un imán en la punta y ese se puede conectar los tornillitos para poder jumpear el power que yo necesito con este yo me voy a apoyar claro hay que saber cómo hacerlo ¿verdad? entonces en este caso ya se completó el circuito pero regresemos para atrás apágalo desconectalo y entonces nosotros vamos a buscar la forma de cómo brincarle neutro para detectar si es que el cable ese lo tengo yo perdido ¿cómo yo lo puedo detectar? si yo veo que ya detecté que tengo el 24 voltios aquí pero el cable ese ¿ya lo soltaste? suéltalo el cable ese nomás desconectalo de ahí listo entonces ponle la ponle la wirenet así ándale ok entonces yo ya detecté pero yo traigo este tipo de jumpers y con este yo lo voy a detectar y yo como digo ¿de dónde es? ¿qué sé? ¿qué sé de la unidad? que allí mismo en la unidad hay otros otro sensor o otro componente que utiliza los 24 voltios y de allí yo sé que ese sí está trabajando allí sí hay los 24 voltios entonces yo le voy a robar neutro de un lado hacia el otro para identificar que sí tengo neutro allí y que mi neutro que debe de estar entrando aquí está perdido entonces aquí yo tengo un neutro que está entrando acá de este lado ya lo tienes prendido conéctalo préndelo y yo sé que de un lado a otro este es el que tengo perdido lo que yo voy a hacer es que le voy a robar el neutro de otro lado para prenderlo esto es lo que se llama trabajo de un profesional que tiene el circuito aquí adentro de la cabeza sabe cómo funciona todo entonces dice ok si yo tengo 24 voltios aquí pero no tengo neutro deja compruebo que si hay neutro aquí solamente que está perdido entonces yo agarro mi testeador de aquí aquí y lo testeo agárralo es un jumper de un neutro al neutro listo completo yo el circuito no completo yo el circuito digo ok si hay neutro aquí voy a buscar dónde está si no me está llegando aquí posiblemente se me se me perdió por ahí por un lado un cable quemado por allá se me desconectó entonces si ya por la de malas hay una unidad que tiene todos todos los cables bien bonito bien peinado bien acomodadito si ya por la de malas usted se está quebrando la cabeza demasiado yo agarro y le pongo un jumper de aquí aquí y listo se acabó el pedo pero le pongo un jumper bien no le dejo este cable no le dejo ese cable ese cable es de usted para que usted testee pero pero si no encuentro yo mi neutro este cablecito yo lo podía correr hasta acá dado caso estoy hablando yo de una situación como una máquina de esas donde está todo el cable bien bonito pero no encuentra usted el neutro no 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 ¡Gracias!